J-Pod 2016, a la vanguardia del podcasting. Sala patrocinada por Spain Media. Ok, me llamo Adrián, no soy podcaster, soy oyente y también soy un emprendedor en el mundo del podcasting. Y me conviene mucho hacer esto con pocas personas en la sala porque tengo una experiencia muy muy rara y creo que no fue un error, pero es un susto que me estoy dando yo así, un regalo. Vengo de Vigo, de Galicia, y no soy vigués, soy extranjero. Entonces la primera vez que me entrevistaron para este proyecto en la televisión, me entrevistaron en la gallega. Y tuve que hablar gallego. Entonces imaginaros, la primera vez que hablé en mi vida en gallego, tuve que hablar delante de una cámara. Entonces también la primera vez que estoy hablando delante de un público, hablo delante de un público de oradores. Que si tenéis derecho a criticar a alguien, es criticar el trabajo de orador de otro. Seáis tiernos conmigo al final. Mi proyecto, así en grandes rasgos, en este momento es una plataforma de alojamiento y también directorio de podcast tipo YouTube, tipo Evox, donde puedes alojar tu contenido. Pero tenemos una parte innovadora que os voy a explicar un poquito más adelante qué es lo que estamos haciendo. Y me gustaría, antes de que nada, que me cubráis unas hojas. No sé cuántos sois podcasters ahora mismo aquí. Me he enterado de que uno no. Entonces, según entran en la sala, por favor, si le puedes pasar unas hojas y que me vayan rellenando la respuesta de una simple pregunta. ¿Cuál es vuestra razón por hacer podcasting? La primera que os viene en mente. Cuando presentáis vuestra idea, lo que estáis haciendo a vuestros familiares, a vuestros amigos, y os pregunta qué es el podcast, y os pregunta por qué lo haces, bueno, pues lo que le contestas a él, ponlo allí. Y luego si te vienen más ideas más tarde, pues lo puedes poner un poquito más abajo de la idea principal. No estoy aquí para vender mi producto, porque no estamos ahora en la hora de vender ni de crecer el mercado. Estamos todavía innovando. Pero en mi andadura como emprendedor, me he encontrado con un montón de problemas que también pienso que los podcasters los tienen, porque al final de todo son proyectos, son emprendedores, aunque su podcast se convierte en una empresa, o aunque se monetice o no, es un proyecto, aunque tiene distintas fases. Os quería hablar de lo que se puede hacer, de lo que no se entiende aquí en nuestro mercado nacional, en España, que se puede hacer en el mundo de podcasting, y ahí fuera sí que se puede, tenemos que ver. Por ejemplo, tenemos a Entrepreneur on Fire, se llama John Lee Dumas, uno de los grandes podcasters en Estados Unidos, y hay pocos los que publican en su página directamente lo que están cobrando todos los meses. Esto es lo que cobraron desde el principio de año hasta ahora, desde su trabajo de podcasting, que en España se dice más de 50, 100 euros al mes, yo creo que no puedo cobrar, no puedo hacer este ingreso. Pues mirad, en febrero de 2016, 600 mil dólares. Entonces es posible. Otra cosa. Decimos que no somos capaces de alcanzar nuestras audiencias aquí en España, porque no hay tantas descargas, no hay público, no hay público, nadie sabe qué es el podcast, no hay público. Es que no, estamos limitados, no contamos con América Latina. Bueno, pues este es otro de los que publican sus datos en la web, ¿vale? Y además de sus ingresos, este también publicó el número de descargas que tiene a lo largo de los años, 14 millones de descargas. O sea, ¿qué es posible hacer? Si esto lo hace un tío desde Estados Unidos con su mercado, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelandia, un poquito de Canadá, bueno, pues también se puede hacer desde España, con México, con Colombia y todo hasta Argentina. Otra cosa que no entendemos nosotros que se puede hacer es transformar nuestro podcast en una empresa. Hay dos tipos de empresas. Hay una empresa que se llama Lifestyle Business, que es una empresa que te da un nivel de negocio, es como montar una cafetería, a mí me da el nivel de toda la vida y el saldo base de todos los meses y puedo tener una vida normal. Pero también hay el escalable. Cuando te montas una cafetería te va muy bien y tú aspiras a más y dices, vamos a hacer una franquicia. La segunda, la tercera, la cuarta cafetería, ¿vale? Entonces, nosotros aquí en España no soñamos ni siquiera tener un Lifestyle Business. ¿Cómo vamos a pensar que lo vamos a conseguir escalarlo y hacer una startup de todo eso? Pues esta es una empresa de Estados Unidos, se llama Gimlet Media, hace dos años. Recaudó, la primera vez que solamente tenía la idea y era él solo, no tenía ni siquiera socio en aquel momento, pues recaudó un millón y medio de dólares para arrancar podcasts en Estados Unidos. Un año más tarde el IVA también ya tenía seis podcasts funcionando. Tenía dinero, pero como quería arrancar otros seis de golpe, me dijo, bueno, en vez de arrancar uno de golpe, vamos a arrancar seis, me hace falta dinero. Pero recaudó otra vez seis millones de dólares, que aquí en España nosotros no somos capaces de pensar que esto puede ser posible. Está funcionando muy bien. Acabo de escuchar el de camino, ayer desde Vigo. Han crecido la plantilla desde enero de este año hasta el julio un 130%, desde 30 personas hasta 70 y tantas personas. Entonces, quería hacer énfasis aquí, según las preguntas que he escuchado ayer después de la oración de Sonia Blanco. Había mucha gente que decía, pero es que nosotros no queremos monetizar, porque todo el mundo pone énfasis en monetizar, en hacer una empresa, en tal. Entonces yo tengo esa idea de que no os tenéis que considerar más amatores, ya sois profesionales. Los podcasters, hoy en día, yo qué sé, todos tenéis por lo menos tres años de podcasting, y esto es como tener los 18, somos adultos ya, y ya te puedes dejar de considerar niño, y eres un mayor, eres un profesional. Tenéis experiencia en cómo hacerlo. Y para entender la diferencia entre un amateur y un profesional, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si os gusta la carpintería, como afición, como hobby, porque tenéis un trabajo de día, estás haciendo en tu taller, en tu casa, en tu garaje, estás haciendo productos de decorativos, marcos de fotos, de madera. ¿Qué estás haciendo con estos marcos? Se los regalas a tu familia, a tus amigos, lo ponen en su casa. Y luego vas, cada dos semanas, y les preguntas, ¿qué te dijeron los que entraron en tu casa sobre mis marcos? Están bonitos, tienes un feedback, les encanta. Pues no creo que lo haces como amador, ¿no? Entonces, si al final de la semana, al final del mes, miras las estatísticas de tu podcast, ya no eres un amador. Eres un profesional, y no lo haces por el amor al arte, lo haces porque quieres tener una audiencia. Y todo esto nos lleva a una frase que acabo de leer hace un par de semanas, que la audiencia, no hace falta que la audiencia sintonice a nuestros pensamientos, y nosotros necesitamos sintonizar a las necesidades de la audiencia. Si hacemos el podcasting a un final porque queremos tener audiencia, tenemos que... Un momento... Si hacemos para la audiencia, entonces tenemos que enfocarnos en cuáles son sus necesidades, cuáles son sus horas de huecos libres, cómo quieren escuchar, cómo nos encuentra la audiencia. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos. Nos tenemos que enfocar en el cliente. Existe... Hay una corriente que está funcionando ahora mismo, espero que se vea bien. Hasta hace unos años, cuando veíamos que al lado de un paseo público, alguien hizo un sendero por el césped, decíamos que gente mal educada. Ahora mismo ya no pensamos que gente mal educada, sino que pensamos que mal arquitecto. Si existe la necesidad de que la gente atraviese este césped para llegar a tal institución, a esa casa, a ese colegio, teníamos que pensar que la necesidad de ellos es llegar de la forma más rápida. Entonces, tenemos que adaptar nuestros productos, nuestros podcasts, a las necesidades de la audiencia, del consumidor. Os voy a explicar un poquito lo que me pasó a mí con mi proyecto y cómo he lanzado resolviendo mis necesidades en mi proyecto. Y luego me he dado cuenta de que mis necesidades no son las necesidades de los podcasters, ni del resto de la audiencia. Y tuve que salir a la calle, hablar con los podcasters, hablar con los medios de comunicación, con las radios, ver cuáles son sus necesidades y adaptar mi proyecto a sus necesidades. Os voy a contar. Y ahora nos metemos un poquito en mi proyecto. Un segundo. Aunque vivimos una era digital, tenemos los mismos botones para controlar el audio que una cinta de hace 20 o 30 años. solamente son digitales y podemos contar con el slider donde puedes avanzar y retroceder en un audio. Pero es la misma forma de controlarlo. El audio se inventó para la música. Especialmente el MP3 y los soportes digitales se inventaron para la música y la industria del audio ha hablado, pues tener en falta un soporte tecnológico desarrollado especialmente para ellos está haciendo uso de lo que hay en el mercado. Entonces yo encontré este problema de que no tenía formas de navegar en mis audios. Tenía audios de dos horas. En aquella época escuchaba de dos horas, ahora ya no. Y era imposible en una pantalla pequeña de un móvil deslizar el dedo y saltar de forma precisa al punto donde yo quería retroceder una frase porque al tocar con el dedo ya me saltaba cinco minutos. Era una forma imposible de navegar dentro del audio. Esa era mi necesidad. Yo digo, pero si los libros tienen una forma de navegar. Tienen las páginas, tienen los capítulos, tienen los párrafos, las frases, tienen imágenes, citas, y te das cuenta y saltas con la ayuda de la vista. Es una forma de navegar. Otro problema que he visto yo que faltaba en el audio, me faltaba a mí, y tenía todos los otros medios de comunicación, era la información visual, recursos visuales. En aquella época los audios que escuchaba yo eran cursos de formación profesional, cursos de programación. Me hacía falta ver en la pantalla los códigos de lo que estaba hablando. Era imposible escuchar un código de Java y entenderlo o explicarte un gráfico en palabras y entender cómo sube y cómo baja el gráfico. Incluso los periódicos evolucionaron desde la época cuando solamente tenía letras a tenerlo en full color con todas las imágenes de soporte digital. Entonces he inventado un audio aumentado, lo llamamos nosotros. Es un audio que puede sincronizar contenido visual y también da una notificación sonora al oyente diciéndole que en la pantalla acabamos de cambiar algo y ponemos una imagen o un enlace, un vídeo, un texto relacionado a lo que estoy hablando yo ahora mismo. Imaginaros esta presentación que estoy haciendo, la cuelgo en nuestra plataforma y estoy sincronizando estos slides directamente a la hora que lo estoy haciendo live. Y otra innovación que estamos haciendo es la transcripción. Somos capaces de transcribir el texto de una forma muy barata, muy rápida y además sincronizada e interactiva. O sea, somos capaces de saber dónde empiezan y se acaban las frases. Y cuando el oyente hace clic sobre una frase se reproduce, empieza desde ahí. Si hacemos clic en el siguiente párrafo pues empieza el audio desde allí. Otra cosa, otra ventaja muy interesante que es esta era mi idea, mi necesidad, era cómo navegar en un audio. Os conté al principio. Entonces, ¿qué hice? Me fui, salí al mercado y hablé con ellos y les dije mira, ¿qué cosa más interesante hice yo? Y me dijo, claro, yo hablé con los podcasters, hablé con las radios y ¿sabes qué me dijeron? Me la pela. Ellos dijeron, pero aunque si me quedo un poquito mejor a pensar lo que estás haciendo tú me puede ayudar a mí de otra forma. El texto que tú pones que en una hora nosotros grabamos diez mil palabras son muchísimas más que las doscientas palabras que utilizamos nosotros en la descripción del capítulo. Esto nos ayuda con Google porque Google no entiende los audios, no sabe buscar dentro de los audios. Nos arreglas este problema es que nosotros no aparecemos en los resultados de búsqueda de Google los audios. Bueno, pues vamos a desarrollarlo enfocado en ese sentido, no en la navegación tanto como en el SEO. También nos lleva a otra cosa. Puedes teclear una palabra te encuentra donde está en nuestra página la reproduces directamente y tú sabes si este contenido como oyente es adecuado para ti si es una pérdida de tiempo si están divagando o no están divagando entonces lo escuchas todo. Esto es otra cosa que el mercado me lo pidió me dijo no, no, no es que a mí me hace falta buscar exactamente la frase la palabra donde está dentro del audio. Otra cosa es ya que tenemos todo el audio segmentado en frases somos capaces de tuitear solamente una frase la seleccionas le das al Twitter y se tuitea el texto el audio solamente este trozo de audio que has seleccionado imaginaros que en Twitter nadie gasta más de 30 segundos porque siempre llegas a un tweet que te interesa le das click y has salido de la página de Twitter ¿por qué vas a tuitear tú un audio de una hora que se reproduzca desde Twitter si nadie se queda allí? Si cuando la gente le da al play empieza con la publicidad con los patrocinadores pierde el interés vamos en el primer segundo entonces ¿por qué no seleccionar ofrecer la posibilidad a la audiencia a decir esto es lo que más sabiduría hay en este podcast esta frase esta la queremos tuitear y tuitearla y así a lo mejor conseguiremos que el audio se convierta en viral un problema muy gordo muy gordo del audio es que nunca se convierte en viral se pueden convertir un texto un vídeo una imagen especialmente si tiene gatos pero un audio si pones un miau de vez en cuando ¿vale? entonces otro problema que el mercado me lo transmitió que es una necesidad y que había que suprirlo y hemos encontrado la forma de hacerlo ¿vale? y luego viene la parte de monetización que esto es el problema de todos los días ¿cómo vamos a monetizar este podcast? y a mí me lo transmitieron desde muchas empresas de radio muy conocidas en España tenemos un problema con monetizar el contenido audio en nuestras apps es que la gente pone el audio y mete el teléfono en el bolsillo y ya no ve ninguna publicidad ponemos la aplicación bajo pago no la descarga ni Dios se ponen a navegar en Facebook y no ven estamos funcionando de fondo y nadie ve no tenemos impresiones entonces yo le dije pues simplemente porque yo consigo cambiar la imagen detrás o poner un enlace y notificar al oyente de que hay una imagen hay un contenido visual que le interesa porque está relacionado al contenido que vosotros estáis creando pues simplemente le metemos una publicidad pequeña detrás y cuando él viene para consumir este contenido visual que es de su interés pues aprovechamos para hacer una impresión de de publicidad ok y ahora viene la teoría la parte más difícil de digerir no sé cuántos de vosotros de vosotros sois familiares con la teoría del long tail de larga cola si en este gráfico tenemos a la audiencia en la parte de abajo y los dividimos en categorías luego en cada categoría aunque por ejemplo un amator hay muchos más amatores de un sector de un podcast que tenéis vosotros hay muchos más amatores pero hay un ratio de conversión mucho más pequeño entre los amatores que entre los fanáticos o los artistas profesionales del mismo sector vale entonces nosotros ¿qué hacemos? hacemos un podcast para los fanáticos y para los artistas si tenemos somos muy buenos en medicina de reproducción hacemos un podcast relacionado a a esto pero tan específico tan especializado que no pensamos en los demás que están son amatores interesados curiosos clientes de esa medicina porque también tienen curiosidad si merece la pena invertir dinero en esto si hay éxito si me puede pasar alguna cosa ¿entendéis? vale entonces lo que había que hacer yo pensé un ejemplo por ejemplo en la cocina porque yo aquí abajo he puesto nombres muy genéricos vale tomamos tomemos la cocina como ejemplo los fanáticos hay fanáticos de cocina y hay los artistas que son los chefs los profesionales que cuando necesitan cuando quieren escuchar un podcast a lo mejor para ellos vamos a hacer un podcast muy específico un pequeño máster en cada capítulo vale vamos a hacer un máster de cómo hacer la salsa bechamel en un capítulo otro para la masa de pizza y otro para una nueva técnica que hay de criogeneración de salchichas de barco de baldeoras en salsa de chimichurri lo que sea vale estos son ellos pero luego también tenemos a los interesados que dice bueno pues a mí solamente me interesa el bechamel porque me toca hacer una recepción una fiesta y tengo que hacer una receta es un interesado hay los amatores que dice bueno pues a mí me gusta todos los días hacer una cosa nueva es un amator vale y vamos a buscar contenido que me interese a mí una receta hay los curiosos hay los que llegan de forma fortuita porque navegó por twitter o por facebook y encuentra la receta o encuentra un podcast y lo escucha como los convertimos luego en clientes finales vale entonces lo que había que hacer es estudiar y no centrarnos solamente en esto porque a veces la larga cola si encontramos un denominador común para todos para satisfacer a las necesidades de todos estos o de todos incluidos los primeros dos podríamos convencerles y esta parte de aquí que sea más grande que esta porque esta larga cola puede ser infinita hay que encontrar un denominador común si en vez de hacer un máster en cada capítulo hacemos una receta en cada capítulo y la receta les interesa tanto al fanático al artista al interesado al amator al curioso al fortuito para todos vale entonces que quiero decir para encontrar un denominador común lo que teníamos que hacer es buscar en vuestro sector cuáles son los hábitos de escucha las preferencias comunes de las audiencias la forma de alcanzar vuestro contenido si es por twitter por itunes directamente que huecos tienen en sus horarios como les gusta recibir toda esta información en una pastilla concentrada o divagando dos horas vale entonces encontramos el denominador común y aprovechemos toda la larga cola no solamente el el mercado de nicho otra herramienta para mejorar nuestro podcast sería la calidad de vuestro producto que es el podcast y en términos de startups lo llamamos el producto mínimo viable que es el que está anteriormente al beta que tenemos que tener para que el cliente sea satisfecho con nuestro producto entonces esto es mi trayecto lo que he hecho con Smav y os voy a contar vale de primero he hecho una rueda y os ofrecido la rueda a los podcasters y que hago yo con la rueda me hace falta algo más para poder para que me funcione luego la rueda con chasis y también me está faltando algo más vale toma la carrocería entonces y dice bueno pues vamos a juntarla para tener un producto pero me lleva dos años para desarrollar todo esto y mucho 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 dinero en vez de hacerlo de la forma distinta pues necesitáis un vehículo para desplazaros pues de primero hacemos algo muy baratito pero que funcione desde el primer momento de ponerlo en el mercado que sea bueno o sea en términos de podcast vamos a decirlo en vez de lanzar un podcast de dos horas vamos a hacer un podcast de 15 minutos pero que sea muy específico muy bueno muy concentrado y que a la gente le guste y luego ya tendremos tiempo para hacer uno de dos horas bien hecho con la calidad que hicimos el primero vale pero nos lleva mucho más tiempo hacer uno de dos horas si lo queremos hacer de calidad entonces lo que me pasó a mí con mi proyecto por ejemplo he lanzado el SMAP pero solamente la aplicación web mi idea de principio era solamente ver si de verdad podemos eliminar este riesgo tecnológico porque la gente me decía que no se puede hacer y yo según mis cálculos según mis estudios mi investigación yo pensaba que se puede hacer pero como todo el mundo me decía que no yo dije vamos a invertir todo el dinero en hacer la rueda a ver si funciona y si funciona pues luego le hacemos la otra cosa tengo ahora mismo la aplicación está funcionando pero no tengo las aplicaciones móviles y de que me sirve tenerlo solamente para mostrar a la gente que funciona si no tengo a la audiencia que el 73% de la audiencia del podcast escucha a través de los móviles y de las tablets si yo no tengo la aplicación hecha para ellos ¿entendéis? entonces mi producto mínimo viable falló porque no lo he desarrollado para todos ¿vale? luego los que me estáis siguiendo en Facebook sabéis el enfoque que estoy haciendo yo en el storytelling en contar cuentos ¿vale? contar emociones os voy a contar una historia desde lo que me pasó a mí con SMAP pero os voy a decir lo que está haciendo también el hecho de contar historias las historias son tan importantes que las religiones están basadas en historias Jesús mismo daba ejemplos contando cuentos yo personalmente estoy tengo más afinidad hacia las canciones a cuales les conozco la historia Eric Clapton tiene la canción Tears in Heaven la compuso cuando se le cayó el hijo desde un un Gras Caciolos en Nueva York conozco la historia y cada vez que escucho la canción tengo una debilidad para esa canción ¿no? esta imagen representa mucho a España se llama Santiago Matamoros lo conocéis todos lo que probablemente no conocéis es que durante una buena época había un tributo os voy a leer exactamente lo que pone Wikipedia sobre él se llama el tributo se llamaba Voto de Santiago y dice Voto de Santiago es el nombre del compromiso que se adquirió por los cristianos de los reinos de Asturias, Galicia León y Castilla por la victoria en la mítica batalla de Clavijo en la que el propio apóstol Santiago habría intervenido físicamente en su favor en un momento de particular peligro cambiando la suerte que parecía decidida a favor de los musulmanes o sea alguien se inventó la historia de que bajó el Santiago Apóstol desde el cielo lo contó a todo el pueblo y dijo mira nos mató y nos liberó de los musulmanes hay que pagar un tributo por eso pues es una clara historia que los cuentos se pueden monetizar incluso con impuestos vale y mi historia con Smap me pasó cuando yo empecé me apunté a una incubadora de negocios de startups gané el premio más grande de la provincia y entonces empezaron a llamarme desde las radios y desde los medios de comunicación prensa escrita para escribir un artículo sobre mí me acuerdo que por ejemplo con Faro de Vigo tuve una conversación telefónica de una hora que fue la entrevista y aunque empecé explicándole cuál es mi proyecto y le conté a la chica mira pues toda esta conversación que tú tienes que es un MP3 se la conviertes en audio digital en audio aumentado y tienes la transcripción pues luego no tienes que escuchar cuatro o cinco veces toda la conversación para poder extraer los textos que a ti te hace falta porque tienes la transcripción haces copiar y pegar y bueno pues es más fácil navegar ella me decía está muy bien lo que me estás contando pero a mí dime la otra parte que es tu historia porque le había contado en pocas frases de que yo soy extranjero entonces ella me decía pues esto se vende mucho más cuéntame cuál es tu historia de éxito porque en el periódico todo el artículo va a ser sobre tu historia y metiendo un poquito de tu proyecto lo que estás haciendo ¿entendéis? la historia vende más y mi historia era que yo soy rumano y como todos los rumanos llegamos en España y tenemos esta etiqueta aquí en el frente y dice pues hombres construcción mujeres cuidar niños y camareras y tal limpiar casas entonces claro acabé en la construcción y cuando toco la crisis pues he decidido yo en vez de buscarme más trabajo porque era casi imposible de encontrar especialmente en Galicia he dicho bueno pues voy a reciclarme y voy a ser lo que de verdad me gusta desde pequeño voy a ser programador y me puse a estudiar todavía tenía un trabajo que estaba dando señales de quiebra y estaba de autónomo tenía trabajos de 10-12 horas al día para poder cobrar una nómina decente en casa tenía a la mujer con una hija en aquella época ahora tengo dos y no he podido estudiar no tenía tiempo entonces como he dicho yo bueno pues yo he conseguido integrarme también en la sociedad española por la culpa de Cadena Ser me está funcionando en la obra todo el día entiendo muy bien de la política española de la gastronomía del fútbol de todo yo estoy y yo soy como un español entonces si he conseguido aprender tantas cosas sobre España y sobre la situación que hay y sobre mi entorno pues puedo aprender también programación escuchando entonces yo lo que hice transformar todos mis cursos pdf en audio sintetizado los puse en mi móvil y con los auriculares en la obra estaba escuchando y de allí vino mi necesidad de navegar dentro de los audios y de ver ejemplos visuales y de allí arrancó todo mi proyecto pero la historia era más interesante que el propio proyecto entonces también lo que tenéis que contar vosotros si es sobre cine si es sobre tecnologías si implicáis un poquito de emociones pues vende mucho más otro ejemplo lo que os voy a dar con Grupo Prisa con Cadena Ser perdón como escuchaba muchas veces una vez me tocó en el coche escuchar una entrevista que le hizo una ama de casa o una madre que tenía problemas con sus hijos para que comieran y yo tenía también el mismo problema con mi hija mayor entonces dijo no yo lo que estoy haciendo es cuando le doy de comer estoy imitando a Mickey Mouse y le digo como si fuera Mickey Mouse que ella debería comer y me come me dieron las lágrimas porque era lo que me pasaba a mí a través de los cuentos tocamos emociones y más aún si los buscamos pero de forma fortuita también entonces tocando estas emociones la gente aprende y se cambia y van para casa y vamos a intentar con Mickey Mouse y me comió la hija ok ¿qué falta en el ¿cuáles son vuestros deberes a partir de ahora? ¿qué hay que hacer? pues conozco un poquito el sector del podcasting en España y conozco un montón de equipos de podcasters y tienen un problema muy grave y el problema es que siempre cuando se juntan todos son podcasters en su equipo ¿vale? y ya hemos dejado un poquito claro de que no hacemos el podcasting porque es nuestra afición sino que lo hacemos porque queremos tener audiencia y decir la sabiduría que tenemos nosotros y tal pero no vamos a dejar de considerar este hecho de que lo hacemos también porque nos gusta ¿no? pero montar un podcast es un tinglado de caray vamos que normalmente se usa solamente un verbo montar o producir un podcast pero en realidad hay un montón de tareas que hay que hacer ¿no? hay la preparación que hay que investigar hay que contactar personas ¿vale? el trabajo de producción luego hay el trabajo de producción que es construir un guión hacer la grabación montar los trozos de audio editar revisar todo esto tres veces antes de publicarlo luego tenemos la postproducción que también es la más pesada vamos redactar una descripción con los recursos correspondientes tenemos que publicarlo distribuirlo promocionarlo mogollón y analizar las métricas a ver si las entendemos porque no todos somos expertos ¿no? y luego ¿qué hacemos? cuando hacemos un equipo y dice vamos a hacer un podcast nuevo nos juntamos seis hablamos cuatro horas pero todos seis son podcasters ¿vale? eso es un problema muy grave tenéis un grupo homogéneo un equipo homogéneo en vez de heterógeno ¿vale? lo que hay que tener es un equipo multidisciplinario si yo hago mi empresa y todos somos vendedores ¿quién nos desarrolla el producto? me hace falta un desarrollador me hace falta uno de ventas me hace falta alguien en marketing en redes sociales en SEO un experto me hace falta un buen productor me hace falta alguien para publicidad entonces lo que yo intento hacer desde mi punto de vista de emprendedor es crearme este equipo multidisciplinario y lo que deberíais hacer vosotros es lo mismo y ahora me vais a decir sí, sí, sí pero esto cuesta que yo tengo que pagar a alguien y yo ni siquiera estoy cobrando ni para mí ¿cómo voy a pagar a una persona? bueno, pues vengo también con resultados con lo que hay que hacer existe Fiverr que también podéis ser socios de Fiverr por ejemplo cada vez que yo tenía que hacer un vídeo y me hacía falta que alguien me haga el audio en inglés por 5 euros me grababa 15 minutos de audio es barato vamos 5 euros son los cafés de 3 días 2 días según la zona donde vives vale también hay people per hour upward que no se ve y online jobs de Filipinas que son se llaman asistentes virtuales les pagas solamente por las horas de trabajo que están haciendo no los tienes que contratar y es muy rápido si no te gusta el trabajo pues la próxima vez cojas otro sin ningún riesgo pero si aún así nos convence esta solución pues hay otra yo tuve que buscarme años y años programadores para que me hagan la idea porque aunque yo estudié programación no no me considero programador hasta que no tienes unos 4 o 5 años de experiencia de programar entonces yo solamente sabía la teoría y entonces me tuve que buscar y he encontrado que los más interesados en apoyarme eran los chavales jóvenes que salían del instituto que no tenían ninguna experiencia no tenían tiempo para dedicar a otras tareas tenían un mogollón de tiempo especialmente para esto y si sucede pues tiene una bolsa de trabajo y puede ir a la siguiente compañía y decir bueno fracasó pero hicimos esto por el medio y cuenta vale lo mismo para vosotros os interesa tener un buen equipo de marketing os vais ahí a las academias donde hay chavales estudiando marketing os vais a las academias donde hay chavales estudiando community management y todo este tipo de rollos especializarse en SEO ellos no son capaces de conseguir su primer trabajo hasta tener experiencia vale no son capaces de conseguir su primer cliente porque no tienen experiencia también entonces tú le dices Vina te juntas conmigo yo no te voy a pagar pero si esto se convierte en un éxito es éxito tuyo luego puedes ir a pedir dinero a Grupo Prisa para que te contrate hacer lo que hiciste conmigo y tuviste éxito al final si ganamos dinero se reparte entre todos vale pero no os busquéis a otros podcasters porque están haciendo el podcast por la misma razón que estás haciendo tú porque te gusta coger el micrófono darle al grabar y hablar dos horas no es y luego le das hazme el SEO tú y tú te encargas de buscar patrocinadores si no es lo mío no me gusta no me tira es que nunca lo voy a hacer bien hay que buscar gente que está que tiene esa afición vale y vamos concluyendo vale vosotros tenéis una misión y la misión del podcaster es no vender el podcast sino cambiar a la gente vale tú no produces un podcast y piensas solamente en el podcast tú tienes que pensar en cómo se va a transformar esta persona después de escuchar tu podcast como os he contado al principio soy un gran consumidor de podcast ninguno en español porque he encontrado en el mercado inglés y estadounidense que estoy escuchando 15 minutos de marketing y me convierto en una persona nueva ya tengo otra mente otra visión soy una persona cambiada vale esto es otro otro citado de este libro que estoy leyendo que al final os voy a enseñar y os lo recomiendo dice tú lo que estáis haciendo vosotros es llevar a la audiencia desde el punto de estar no informados a ser informados desde estar desinteresados a estar interesados desde estar atascados en un proceso a estar desatascados estáis ofreciendo información que cambia y tenéis que tenerlo siempre en mente otra historia que tengo con con Grupo Prisa perdón con Cadena Ser espero que va a funcionar escuché en una tarde a Carlas Francino poniendo preguntas en la radio y tuvo una pregunta muy interesante para mí que me decidí coger el teléfono y llamar y contestar esa pregunta y dijo así si pudierais escoger un superpoder en este mundo ¿cuál sería este? yo estaba ahí un año después de empezar el proyecto entonces cogí el teléfono y llamé y dije no yo si quiero tener un superpoder quiero tener el superpoder de Meteorman esta es una película que se emitió en 1978 y trata de un hombre que fue golpeado por un meteorito entonces empezó a tener un montón de superpoderes pero uno de ellos era muy muy interesante y lo vais a ver en este vídeo el vídeo empieza en una lucha que tiene con un oponente y se transforma en totalmente otra cosa para ver cómo el contenido y la información te transforma un momento está luchando hay un montón de libros en el suelo y coge uno de los libros y su superpoder era al tocar un libro conocer todo su contenido durante 30 segundos este era el poder que a mí me gustaba conocer y poder asimilar tan rápido la información y a través del podcast es una forma de hacerlo y este podcast este libro era sobre cómo desfilar en una pasarela entonces en vez de pelear ellos cambian su comportamiento son personas cambiadas por el contenido del libro y empiezan a bailar y su lucha consta en quién desfila mejor ok y vamos rematando os voy a leer un cuento muy pequeño que a mí me cambió la vida hace un par de semanas que lo escuché se llama El elefante encadenado por Jorge Bucay es muy cortito y es una lección de vida tanto para vosotros como para mí y dice así cuando yo era chico me encantaban los circos y los lo que más me gustaba de los circos eran los animales también a mí como a otros después de me enteré que me llamaba la atención el elefante durante la función la enorme bestia hacía despliegue de su peso tamaño y fuerza descomunal pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterado unos centímetros en la tierra y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huyir el misterio es evidente que él lo mantiene entonces porque no huye cuando tenía cinco o seis años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes pregunté entonces a algún maestro algún padre o algún tío por el misterio del elefante alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado hice entonces una pregunta obvia si está amaestrado porque lo encadenan no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy muy pequeño cerré los ojos y me imaginé el pequeño recién nacido sujeto a la estaca estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo la estaca era ciertamente muy fuerte para él juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también el otro y al que seguía hasta que un día un terrible día para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree pobre que no puede él tiene el registro y recuerdos de su impotencia de aquella impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro jamás jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos simplemente porque alguna vez antes cuando éramos chiquititos alguna vez probamos y no pudimos hicimos entonces lo del elefante grabamos en nuestro recuerdo no puedo no puedo y nunca podré hemos crecido portado este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar cuando mucho de vez en cuando sentimos los grilletes hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma no puedo y nunca podré vivimos condicionados por el recuerdo de otros que ya no somos y no pudieron tu única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón todo tu corazón como podcaster habías intentado desde el primer día tener tres millones de descargas y tener una campaña de crowdfunding de tres millones tres mil euros al mes y no has conseguido porque eras chiquicito ahora que tienes tres cuatro años de experiencia intenta otra vez con nuevas forzas porque ya no eres el mismo elefante de antes por lo mucho que intentamos añadir tecnologías para que el mundo se vuelva viral no lo conseguiremos si no hay contenido destacado y notable yo puedo poner toda la tecnología del mundo pero si vuestro contenido no destaca nunca se convertirá en final tenéis que hacer vuestra parte espero que entendéis inglés porque no hay mucho más tiempo dos consejos para rematar os recomiendo este libro es como presentar historias delante de la gente tal como estoy haciendo yo ahora mismo pero lo podéis transpolar a vuestro sector del podcasting y a vuestra audiencia y otro consejo aprender inglés que os estáis perdiendo mogollón de lo que está pasando fuera de España es una lacra que me he encontrado al hablar con los podcasters y decirle nombres desde Estados Unidos que está ganando una pasta tienen una técnica de marketing digo y tú no conoces no porque no entiendo inglés entonces vale sí que se puede gracias jornadas de podcasting 2016 patrocinadas por iVoox Spreaker Spain Media Fisio SM Terapia y Podcast Pro no porque no no porque no no porque no no porque no